La Organización para la Cooperación Islámica reconoció hoy a Jerusalén Oriental como la capital del Estado de Palestina. Esto fue en la cumbre extraordinaria que se está realizando en Estambul. La resolución de la cumbre islámica se emitió como respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar así su embajada. Trump rompió con su determinación el consenso internacional sobre el estatus de la ciudad sagrada, tanto para musulmanes como judíos. Ese estatus prevé que la situación definitiva sea acordada en negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. El anfitrión de la reunión de Estambul, el presidente turco Recep Erdogan, planteó la salida definitiva de Estados Unidos en esta controversia. La Organización para la Cooperación Islámica está integrada por 57 países, En una declaración emitida desde la capital de Turquía, los miembros participantes decidieron que Jerusalén Oriental será la capital de un Estado palestino. Los líderes musulmanes declararon además, como nula y sin valor, la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, adelantó que se pedirá ante la ONU dejar sin efecto la determinación de Trump.